...designación de la Comisión Especial a fin que efectúen las naciones pertinentes y de acuerdo a sus funciones y atribuciones para la realización del mersenado efectivo. Habiendo se efectuado la publicación del artículo 12 del Parlamento Interno Festival Internacional de la Avenida de Kenia, el cual establece que sus integrantes estarán conformados de la siguiente manera, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Primero Integrante, Segundo Integrante y Tercer Integrante, y estando en uso las atribuciones conferidas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con la aprobación, el Pleno del Consejo Municipal aprobó el siguiente acuerdo. Artículo primero, designar a los tiempos integrantes de la Comisión Especial del 50 Festival Internacional de la Avenida de Kenia, FIBI 2015, a los señores de que se indican a continuación. Presidenta, María Laura Inés Cajón, Vicepresidenta, Yasmín Isabel Caigo Luján, Secretario, Julio Ernesto Campos Barbaola, Primer Integrante, Juan Clímaco Vargas Valle, Segundo Integrante, César Matín Magallanes Don Nino, y Tercer Integrante, Enrique Dinonmin, Muñate y Panaquero. Segundo, el Comité de Administración está integrado conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ordenanza Municipal 024-2013, NPI, Reglamento del Festival Internacional de la Avenida de Kenia. Tercero, la Comisión Especial y la Comisión de Administración se adquirirán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal 024-2013, Reglamento del Festival Internacional de la Avenida de Kenia. Cuarto, encargar a la Secretaría General la publicación del presente acuerdo en un diario encargado de emisos policiales del distrito de ICA. Asimismo, notificar a los miembros integrantes del GIVI 2015, indicados en el artículo primero, así como a las gerencias y sugerencias pertinentes de esta corporación municipal. Regístrese y comuníquese y cumpla a ser. Los señores de Fidelis que estén de acuerdo con los documentos que ha dado lectura el señor secretario, fíjense en la ventana de la Comisión de Registros. Se lleva a votación y por unanimidad. Aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto de atrás, y se da por cumplir en la presentación, se van a estar haciendo las 18 horas con 10 minutos, agradeciéndole a los señores regidores su asistencia, su participación, a los señores funcionarios, trabajadores, y a ustedes, individuos periodistas, y pueblo en general. Mi amor, gracias.